El director general del Hospital Civil de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez, lamenta el trato que ha dado el director del Seguro Popular, Antonio Cruz Esmada, a una de las instituciones de alta especialidad médica que atiende a asegurados del régimen estatal de protección social en salud. Aunque algunos proveedores han limitado la administración de insumos a la salud por falta de pago, Pérez Gómez subrayó que no se ha dejado de atender a los pacientes. La deuda del Seguro Popular con la institución asciende a 733.6 millones de pesos, correspondiente del año 2013 a la fecha. Es falso lo que declara Antonio Cruz Esmada cuando dice que esta administración no tiene adeudos porque de los servicios que ha otorgado el Hospital Civil de Guadalajara durante este sexenio nosotros hemos ido pagando. Como desconociendo los adeudos anteriores, ¿no? Pues el doctor debe aprender que los compromisos son institucionales, no son deudas personales y que los compromisos institucionales trascienden a las administraciones. En la entrevista con Señal Informativa, el directivo mencionó que no permitirá que el titular del Seguro Popular Antonio Cruz Esmada desinforme a la sociedad en general. El doctor engaña a la sociedad con sus declaraciones y pues me parece fundamental que esta aclaración la conozca precisamente la sociedad porque en el Hospital Civil de Guadalajara no vamos a estar permitiendo el que con esta desinformación se nos considere como una institución no seria. Lo único que ha hecho el Hospital Civil de Guadalajara a lo largo de todo este tiempo es cumplir socialmente, es cumplirle a los adiciencias, es no negar la atención, es siempre estar a la vanguardia con acreditaciones, con certificaciones de calidad. Somos una de las instituciones más honorables. Aunque la Secretaría de Salud anunció que el pasado viernes entregaría al Hospital Civil de Guadalajara la cantidad de 250 millones de pesos como parte de la deuda que tiene el Seguro Popular, es fecha que no hay tal pago. Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.